Con el fin de abatir el rezago en cuanto a calles pavimentadas, el alcalde municipal Rolfi Gómez Robledo dio un banderazo más de comienzo de obra en el barrio Tres Hermanos de la cabecera municipal de Cacahuatán, en donde indicó que en este año de trabajo tiene el compromiso de llevar beneficios a todos los rincones del municipio. Estamos atendiendo las obras más prioritarias, pero con la introducción y rehabilitación del drenaje podremos empezar la pavimentación de esta calle en base a la gestión con el banco de obras, ya que en esta obra está contemplada también la rehabilitación de la red de drenaje por el orden de los 127.50 metros longitudinales, por lo que con esta pavimentación con concreto hidráulico traeremos el beneficio no solo a las familias que viven aquí, sino también abatiremos los posibles focos de infección que pudieran presentar y afectarían principalmente al kinder que se encuentra a pocos pasos de aquí. Por su parte el director de obras y servicios públicos, el ingeniero Lenín López Rivera, describió técnicamente el proyecto redundando que la pavimentación será de 912 metros cuadrados de calle con un ancho de 7 metros, además de la rehabilitación del drenaje sanitario a base de tubería de PVC métrica, descargas domiciliarias y la construcción de dos pozos de visita. Por otra parte los vecinos agradecieron al presidente Rolfi Gómez el inicio de esta obra que redundará en mejor calidad de vida para los habitantes de este barrio. En un acto aparte, un total de 84 actas de nacimiento extemporáneas fueron entregadas gratuitamente a igual número de personas por el presidente municipal de Cacahuatán en el parque central de esta cabecera municipal.